¿Por qué trae la armadura de hormiga? Porque es la hormiga de fuego, y la hormiga de fuego lo que hace es bajarle la defensa al bicharraco, en teoría, ¿no? Pero si a mí no me pareció que la insignia estuviera curando tanto como lo hacía antes, para ser muy sincero. ¡Foc, foc, 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 foc! ¡Baila, muerto! ¡Ay! Pensé que me iba a morir. Estoy viendo que aparte no me puedo quedar sin estamina por si me hacen los ataques ahí todos pendejos, para que no me dejen como tan... Ah, de hecho el maestro del parry creo que me podría funcionar para no quedarme sin estamina. A ver, no me quedo sin estamina. Eso. Ahí está.